Muy buenos días, doctor Campodónico. Gracias por acompañarnos a los tiempos que nos vemos y lamentablemente con una nueva circunstancia de COVID que está atenazando al mundo. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, don Franco. Un gusto saludarlo a usted y a la audiencia. Y bueno, definitivamente esto en algún momento se veía venir y definitivamente por las temperaturas ya frías a nivel de Europa y Estados Unidos es el momento ideal para la propagación de lo que son nuevas cepas. Pero como usted lo mencionaron hace poco, son variantes. Es decir, son diferentes familias, diferentes líneas del mismo lugar. Es decir, todas vienen del ómicron y nosotros ya lo sufrimos en enero, febrero de este año. Y como característica no es tan mortal, sino que es más bien contagioso de síntomas, obviamente se complican los adultos mayores y personas que tienen inmunodeficiencia. Esta en particular, esta cepa que estamos mencionando, viene de la variante B5 porque hay otra que es de la variante V2, VA2. Hay VA1, 2, 3, 4, 5. Entonces, son subvariantes o son líneas celulares las cuales pueden complicar al paciente desde el punto de vista que se puede saltar la inmunidad. Claro. Doctor, precisamente ese es el problema. Estas nuevas subvariantes o variantes, no sé concretamente el término que debería aplicar, ¿Generan una nueva condición resistente a las vacunas que se han dado o a la resistencia natural que crea el cuerpo humano luego de tener en algunos casos dos, tres, hasta cuatro veces haber sufrido el ataque del virus? Claro, serían variantes porque las cepas son alfa, beta, delta, por ejemplo Ómicron, entonces ¿qué es lo que pasa aquí? Ya el Ómicron como tal ya tenía un escape inmunológico, es decir si usted ha sufrido la enfermedad o ya ha estado vacunado puede darle la enfermedad, la ventaja de colocarse una vacuna ya sea la tercera dosis, la cuarta dosis de refuerzo significa que usted puede tener la enfermedad pero no se va a complicar es decir, no va a llegar a UCI, no va a llegar a hospitalizarse o si se hospitaliza es una hospitalización de pocos días uno o dos días y los síntomas ya desaparecen o mejora rápidamente el paciente Doctor, precisamente esta subvariante Ómicron BQ1.1 es una cepa de COVID, tengo entendido, si no me equivoco pero de alguna manera está creando terror y cinematográficamente la han denominado perro del infierno ¿responde su fuerza, su gravedad a esta denominación tan terrible que le han dado? No, definitivamente no, son nombres que se les colocan las variantes pero primero que no sea determinado, que tenga un mayor grado de mortalidad de morbilidad sí obviamente, pero no mortalidad y aparte de eso tiene las mismas sintomatologías que tiene el Ómicron es decir, dolor de cabeza, congestión nasal, tos, dolor de garganta y poca afectación pulmonar es decir, solo la afectación pulmonar como tal que le desarrolle por ejemplo una anamonía es en caso de personas que no se han vacunado para nada es decir, no tienen primera ni segunda dosis y tienen algún tipo de enfermedad autoinmune o algún tipo de comorbilidad importante de lo contrario es prácticamente como que si tuviésemos el mismo Ómicron que tuvimos enero, febrero, marzo con ciertas variedades o ciertas especificaciones más detalladas pero en fin de cuentas es Ómicron no estamos frente a una nueva cepa como lo es la alfa, beta, delta, ómicron y si no tenemos una nueva cepa quizás en algún momento la tengamos y ahí sí la situación se va a complicar más ¿Qué es lo que nos tratan de decir los estudios? Que nosotros necesitamos vacunarnos tercera, cuarta dosis ¿Por qué? Porque la cuarta es la que nos previene versus Ómicron La cuarta vacuna es la cuarta dosis es la que viene a prevenir del Ómicron ¿Por qué? Porque ya con las tres anteriores se crea una condición de que al recibir la cuarta ya se protege o la cuarta tiene alguna variante en su fabricación que protege específicamente para el Ómicron Sí, la cuarta tiene una especificación que puede cubrir un poco más versus el Ómicron y ya se está desarrollando una vacuna que cubre todas estas variantes nuevas pero ahí usted me dirá ¿Hasta cuándo vamos a vacunarnos? Porque ya las personas ya dicen no necesitamos mascarillas no necesitamos vacunarnos ya nos hemos vacunado suficientes que los efectos de las vacunas, etc. Pero esto será hasta que tengamos vacunas de segunda generación que probablemente ya sea en este año que viene y estas vacunas van a cubrir más de un año y cubrirán las cepas anteriores y las nuevas Pero mientras tanto, ¿qué es lo que debemos tener? No solamente las vacunas porque ya las personas a veces dicen bueno, tengo que vacunarme versus esto versus lo de acá sino que tener una capacidad de tener en el país medicamentos como el Paxlovin que es un medicamento antiviral por vía oral que previene el complicarse de todas estas cepas de COVID Usted toma una pastilla cada 12 horas 5 días y evita cualquier tipo de complicación o que usted se pueda afectar de COVID Yo creo que sería una alternativa viable en ese sentido aparte de que los vacunatorios ya no estén vacíos como lo están actualmente Pero esto tenemos que tenerlo en contexto general de que nosotros no tenemos un clima frío tenemos un clima caluroso y por lo tanto las orientes obviamente en algún momento van a llegar porque ya llegan a través de Estados Unidos en Nueva York pero no van a tener una actividad tan álgida o tan complicada como la tuvieron las primeras cepas anteriores es decir al piveta por ejemplo Doctor, las noticias las noticias de internet que aparecen con fuentes bien informadas como suelen poner afirman de que esta nueva variante no tiene prácticamente sintomatología y aunque usted ya desmintió hace un momento de que no tiene mayor mortalidad ¿podría ocasionar algún tipo diferente de problemas? ¿tienen algún sustento este tipo de afirmaciones apócrifas en un momento dado? Doctor, bueno yo he visto pacientes con la cepa Omicron complicarse complicarse con neumonías neumonías que no ceden es decir van evolucionando hasta que el paciente termine en UCI con cepa Omicron pero ¿qué características tienen estos pacientes? por ejemplo que tienen HIV que tienen artritis reumatoidea que tienen un hipotiroidismo que tienen una diabetes complicada y principalmente que no tienen las dosis de vacunación es decir no están vacunados y si por ejemplo un paciente está vacunado pero tiene HIV definitivamente el HIV como como virus no se complica tanto pero ya al tener un SIDA un síndrome de inmunodeficiencia crida definitivamente los lipocitos prácticamente desaparecen y por lo tanto la persona al tener su neumonía propia del SIDA se añade la neumonía por COVID es decir Omicron sí puede desarrollar neumonía pero en circunstancia es puntual y esta característica de que usted el día de hoy se enfermó y a los tres días o cuatro cuarto día quinto día desarrolla neumonía son características de la Delta no del Omicron en general Delta lo cual quiere decir que todavía hay Delta en el ambiente no ya no hay prácticamente no hay Delta pero me refiero si una persona se complica tan rápido definitivamente no es la cepa Omicron que es la que estamos hablando en estos momentos y es la que se están desarrollando todas estas variantes ¿alguna posibilidad de que hay una variable en los tipos de contagio? bueno como sabemos el virus todos los días muta y todas estas variantes que tenemos nuevas inclusive parte de lo que son las líneas del Omicron pero recordemos que en cualquier momento el virus va a mutar en una forma más más detallada o más compleja y puede haber la posibilidad de que aparezca una nueva cepa todavía no la hemos tenido afortunadamente durante todo este año todas estas variantes han sido de Omicron y Omicron como tal es menos agresiva que las cepas anteriores debería evolucionar el Omicron hacia una cepa más más suave por decirlo así menos complicada eso debería ser la progresión por el hecho que la mayor parte del mundo la mayor parte de las personas del mundo tienen dos dosis de vacunas por lo menos y muchas personas ya han sufrido una, dos y tres veces lo que es COVID entonces bajo ese parámetro debería tener los lipocitos T en una forma puntual como para poder proteger ver sus nuevas variantes y que las variantes cada vez vayan perdiendo complejidad o virulencia o mortalidad ¿podría darse que haya una nueva oleada grave como la que ya hubo anteriormente y que lleguen a saturarse las UCI? podemos tener oleadas sí o olas por decirlo así pero de que sean con una gran mortalidad importante no es decir puede haber una ola de contagios podría haber siempre y cuando las personas no se hayan vacunado en su mayor parte con la tercera y cuarta dosis están vacunados es difícil que haya esta ola de contagios pero lo que sí es importante es que al estar muchas personas contagiadas en la familia o amigos etcétera familiares se disminuye lo que es la parte laboral es decir ahí comienza a haber los premios de cinco días de diez días las personas quedan en su casa y se disminuye lo que es la fuerza laboral y por lo tanto lo que es la parte económica pero el CIDE que vayamos a tener un mayor rango de mortalidad es muy difícil e inclusive si tenemos una ola como tal será una ola pero en menos días que las anteriores y con menos contagiosidad que las anteriores es decir se podrán contagiar algunas personas pero el desarrollo de la sintomatología durará menos días se dice que ya está en el Ecuador usted ha visto que exista ya algún caso apalpado alguno bueno yo he tenido pacientes en las últimas dos semanas he tenido los pacientes que se han hospitalizado por por COVID y la mayor parte de los pacientes que se han hospitalizado tiene la característica de tener o tienen solo dos dosis de vacunas o no tienen vacunas es decir tienen esa característica y los pacientes que he visto a nivel de consulta externa si tienen tres dosis de vacunas la mayor parte de ellos pero sin embargo desarrollan una sintomatología que en tres días cuatro días ya está bastante mejor y muchas veces se autorregulan con poca medicación es decir a veces no necesitan al médico cuando ya van al médico es porque se están complicando pero generalmente la complicación no los lleva a hospitalizarse entonces hay esa diferenciación con las personas que están a nivel de hospitalización que solo tienen dos dosis o cero dosis en ese aspecto en definitiva doctor y disculpe que lo haya interrumpido estas nuevas subvariantes de Omicron crean posibilidades de problemas pero realmente no se las ve al frente como causa probable de muerte o de gravedad de los pacientes si efectivamente no lo vemos como una mortalidad en gran escala ni tampoco una ola tan fuerte como la que tuvimos en enero febrero marzo pero si es muy importante dos cosas la primera en estos momentos ya vacunarnos contra la influenza porque ya se vuelve estacional y recordemos que la influenza no solamente da características de gripe sino que puede dar neumonía y puede llegar a uso de un paciente con influenza definitivamente entonces vacunarnos contra la influenza y dentro de lo posible poder terminar con la tercera con el tercer refuerzo es decir el primer refuerzo el segundo refuerzo que viene a ser la tercera y cuarta dosis y tener nuestra vacunación completa porque esa será la manera de poder enfrentar al ómicron y las nuevas variantes que estén por venir del ómicron no nos va a proteger totalmente pero si nos da un grado importante un porcentaje importante de protección versus estas nuevas variantes doctor le agradecemos profundamente por habernos acompañado y haber despejado todas estas dudas comienzan ya a aparecer en el ambiente y ya toda la mucha gente andaba ya preocupada si que nuevamente el covid etcétera 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 gracias por despejar esas dudas doctor no buen día definitivamente todos los todos los meses de diciembre y enero si se recuerda tenemos casos incrementos de casos de covid eso es algo que ha ocurrido en los últimos años y aparte de eso el hecho tampoco de sobre dimensionarlo pero tampoco pensar que no debemos utilizar mascarilla ni tampoco ya se acabó la vacunación porque se acabó el covid el momento que dicen ya no hay covid es cuando comiencen a presentar las nuevas variables así es entonces hay que hacer acogemos su llamado a la vacunación y al uso de medidas preventivas entre otras el uso de la mascarilla gracias doctor que tenga un muy buen día muchas gracias abogado y un saludo para todos gracias estuvo con nosotros el doctor alberto campodónico intensivista profesor de la facultad de ciencias médicas de la universidad católica